Y vamos a dejar en el uso de la palabra al jefe del comando regional, Pedro Infante. ¡Y que viva Miranda! Vamos a recibir con una bulla, con un fuerte aplauso, a nuestro joven candidato a la reelección, a Héctor Rodríguez Castro. ¡Una bulla! Y nos acompaña aquí también, mire quien nos acompaña, vamos a darle la bienvenida a una mujer combatiente, luchadora, revolucionaria, que en las buenas y en las malas ha estado al frente de todas las batallas, acompañando al presidente Nicolás Maduro, hijo de Chávez. ¡Vamos a recibir a esta dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez! Y también se vino a Miranda, a este cierre de campaña victorioso, nuestro jefe de la estrategia electoral, conductor de unas cuantas victorias revolucionarias, vamos a recibir a Jorge Rodríguez Gómez. ¡Y aquí estamos compañeros, también se vino a acompañar en este cierre de campaña, este joven también que conoce muy bien Petare, un líder también de la juventud venezolana, Antonio El Potro Álvarez! Y aquí estamos Miranda, aquí estamos cerrando campaña, a pocas horas estoy seguro de una tremenda victoria, de un gran triunfo de ustedes, de cada hombre, de cada mujer, de cada trabajador, de cada emprendedora, de todo el pueblo que resiste, de todo el pueblo valiente, que poco a poco ha ido construyendo esta victoria. Estoy seguro que en las próximas horas, con organización, con emoción, con mucho trabajo colectivo, pero sobre todo con mucha conciencia revolucionaria, nosotros vamos el domingo 21 a reelegir a Héctor Rodríguez y a ganar las 21 alcaldías de Miranda. Vamos a escuchar en esta tarde hermosa, allá el Guadaira Repano, resguardando todo este valle mirandino. Bueno, hoy vamos a recibir a quien conocemos en el municipio Sucre como el invicto, a un hombre extraordinario, trabajador, hijo de un mártir revolucionario. Vamos a recibir acá a José Vicente Rangel Ábalos. Que bajen las banderas, están pidiendo por allá, que bajen los afiches, por favor. ¡Miranda, Miranda! Aquí estamos, aquí estamos reunidos los vencedores de mañana. Aquí estamos reunidos, hombres, mujeres, combatientes, jefes de calle, de comunas, VCH, todos los luchadores por nuestra patria. No ha sido fácil, oígase bien, no ha sido fácil. Han sido más de cuatro años de ataque tras ataque que hemos tenido que soportar todos los embates de la oligarquía, la derecha y del imperio americano. Ha sido muy duro esta lucha, una lucha del pueblo, un pueblo que ha sabido caminar desde un principio de la enseñanza de nuestro comandante Hugo Chávez. De esa enseñanza de Hugo Chávez, en que nos dijo a nosotros, vamos todos a construir una sociedad distinta, una sociedad justa, humana, solidaria, independiente, antiimperialista, humana, una sociedad socialista con un proyecto claro de país. Nosotros nos sentimos orgullosos, oígase bien, por ese proyecto de país que tenemos. Allá ellos, la derecha, que no tienen en cuenta, no tienen ningún proyecto de país. Y ellos andan por allí, peleándose por todas partes, divididos en cantidad de candidatos a gobernaciones, a alcaldías, a concejalías, porque nada los une. No tienen una ideología que los pueda unir, como la de nosotros, que es la del bienestar de todos nuestros mirandinos y todos nuestros venezolanos. Ellos andan por ahí. ¿Saben por qué se pelean y andan divididos? Porque ellos lo único que quieren es llegar al poder para robarle al pueblo y no hacer ninguna obra social hacia el pueblo. ¿Saben por qué nosotros estamos unidos? Porque nosotros sí tenemos un liderazgo que nos guía, nosotros sí tenemos un proyecto de país, nosotros creemos en la vía hacia el socialismo y por eso nosotros queremos nuestra patria, queremos nuestras mujeres, nuestros hombres, nuestros jóvenes y nuestros niños. Esa es la lucha que tenemos todos nosotros, una lucha por la cual nosotros no vamos a retroceder. Nosotros los revolucionarios, óigase bien, somos hombres y mujeres valientes, somos hombres y mujeres que las banderas que nos guían, nosotros no las doblegamos. Nosotros hemos seguido de pie en esta lucha tan bella y tan hermosa. No ha habido quien nos doblegue porque las banderas no se doblegan. Los revolucionarios no somos gente cobarde, los revolucionarios somos gente de coraje, gente valiente que vamos a todo el combate. Por eso yo les digo a ustedes, compañeros y amigos, ustedes van por el camino correcto, óigase bien. Ustedes van por el camino de la justicia social. Véanse ustedes, pueblo de Miranda, lo que representamos todos nosotros en la justicia. Lo que nos negaron por años y años. Pero qué difícil ha sido construir nuestro sistema, nuestro sistema humano. Qué difícil ha sido. Fidel Castro decía una vez unas palabras y decía, qué difícil ha sido construir nuestro socialismo. Qué difícil ha sido, señores imperialistas, que nos dejen en paz para construir nuestro proyecto político de país. Pero nosotros, mientras estemos así de unidos, mientras estemos organizados, que es como vamos a ir el 21 de noviembre, nosotros estaremos avanzando en victoria, en victoria, en victoria, en victoria para el 21 de noviembre. Para adelante, compañeros, para adelante, compañeros. Así es, José Vicente. Hicero una victoria para el pueblo, una victoria popular, una victoria para la esperanza, para el futuro, para el trabajo, para el bienestar de todas y de todos. Y también se vino a acompañar este cierre de campaña de Miranda, el hijo de nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro, un dirigente de nuestra juventud, que le vamos a pedir que dé un saludo aquí desde Petare, desde el municipio Sucre, en este cierre de campaña de Miranda, con ustedes, Nicolás Ernesto Maduro Guerra. ¡Que viva Petare! ¡Que viva Miranda! ¡No brevemente, hermanos, hermanas! Hoy cerramos esta campaña donde hemos visto aquí en Miranda a un hermano de la vida. ¡Héctor Rodríguez! ¡Que viva Héctor Rodríguez! ¡Quién gana el 21 de noviembre! Miren Héctor, yo lo vi por primera vez en la Universidad Central. Estudiaba Derecho, buen estudiante, aplicado. Y aún así, tremendo dirigente tenía a Chávez en la central. Al graduarse, Chávez lo adoptó como un hijo y lo puso de ministro del despacho de la presidencia. Luego lo mandó a la UNEFA, donde trabajamos juntos. Yo era estudiante y él era vicerrector. Y se fue recorriendo los 52 núcleos de la UNEFA como vicerrector. Luego Chávez lo vuelve a llamar como ministro del deporte. Y ahí levanta el deporte con todas las glorias deportivas que tenemos hoy. Le trae a Venezuela infinidad de logros, infinidad de medallas. Y el presidente Nicolás Maduro lo nombra ministro de la juventud. En todas las tareas que Héctor Rodríguez se ha desempeñado, ha salido exitoso. Ha sido un muchacho de la calle, un hermano de lucha, un hermano conectado con los intereses del pueblo. Lo llama el presidente y el alto mando político en el año 2017. Y le dice, te tengo una tarea desde el fondo de mi corazón, desde el fondo de mi alma. Quiero que te vayas a las catacumbas de Miranda. Quiero que recorras los altos mirandinos, los valles del Tuy. Que te vayas a Barlovento. Que te metas en el este de Caracas. Pero que te metas en la profundidad de Petare, de Petare adentro. En 24 de julio, José Félix Rivas, en Maca, en Nazareno, en San Blas. Miren, si yo viviera aquí en Petare, fuera muy feliz, estoy seguro. Y yo saldría el 21 de noviembre, bien tempranito, a la hora que me toque. De repente hay gente que se levanta a las 4 de la mañana. ¿Quién se levanta a las 4 de la mañana para ir a votar? ¿Quién se levanta un domingo como a las 9, 10 de la mañana? Y bueno, algunos se emparrandan y se paran a la 1 de la tarde. Está bien, es válido también. Lo importante es entender lo que nosotros como jóvenes nos estamos jugando. Si es volver a un pasado donde en Miranda se fraguaba, se planeaba, se trataba de construir guarimba, sabotaje, y se desconectó Miranda del Palacio de Miraflores, o de seguir mirando al futuro con este joven, con este hermano, que se ha ido a la profundidad de Miranda, que ya tiene la experiencia, que ya conoce los problemas, que está conectado al pueblo, y que el 21 de noviembre seguirá estando conectado al pueblo como gobernador reelecto del Estado Miranda. ¿Por quién vamos a elegir? Por la juventud, ¿verdad? Por seguir apalancando los planes de los servicios públicos en petares, como lo ha dicho Héctor, que se va a meter de lleno a resolver los problemas. Y eso solo lo logra un gobernador que en Miranda esté conectado con Miraflores, y no que esté tratando de llegar a Miraflores y saboteando al pueblo. Así que, para mí es una gran alegría estar aquí, en petares, vayamos a votar el 21 de noviembre, ya saben, los ojitos de Chávez y votar, gran polo patriótico y votar. Porque el 21 de noviembre, ese domingo en la tarde, va a salir el CNE y va a decir, ganamos Miranda, ganó el PSU, ganó Héctor Rodríguez, y ganó José Vicente Rangel, la alcaldía del municipio Sucre. ¡Que viva Miranda! ¡Que viva Petares! ¡Hasta la victoria siempre! Venceremos y que viva la juventud mirandina, que se ha desplegado con amor, con organización, con alegría, con cultura, con deporte. Ahora nos corresponde recibir a una dirigente revolucionaria, hija de un mártir también revolucionario, que ha formado parte de esa generación, que ha ido construyendo esta etapa de la revolución bolivariana, que ha estado al lado del presidente obrero Nicolás Maduro, que ha ido construyendo cada una de las victorias de este pueblo, con resistencia y con lucha. Vamos a recibir en esta tarima, en este cierre de campaña de Miranda, a Delcy Rodríguez Gómez. ¡Los que quieran patria, vengan conmigo! ¡Que viva Miranda! ¡Que viva Petares! ¡Viva su joven gobernador Héctor Rodríguez! ¡Que viva el alcalde Pepe Rangel! ¡Con él la diana victoriosa! ¡Este domingo, muy temprano, los bolivarianos, los que amamos a esta patria, saldremos a votar! ¡Lo que veo aquí es juventud pura de Miranda! ¡Juventud reflejada en el joven gobernador Héctor Rodríguez! ¡Ustedes saben que el presidente Nicolás Maduro tiene estampado al Estado Miranda en su corazón! ¡Miranda está en la agenda permanente de trabajo allá en el Palacio de Miraflores! ¡Y el 22 de noviembre ya el joven gobernador reelecto Héctor Rodríguez tiene una cita en Miraflores para el Consejo Federal de Gobierno para seguir trabajando junto a ustedes por el Estado Miranda! ¡Ustedes saben, nuestra amada patria Venezuela, hoy agredida por poderes imperiales, agredida por sectores extremistas que no encontraron el camino político para ganarse la voluntad, el amor y el cariño del pueblo de Venezuela, tomaron el atajo de la violencia y pidieron a los poderes imperiales bloqueos, sanciones, sufrimiento para nuestro pueblo. Y yo tengo que resaltar que el pueblo heroico de Miranda ha sido un firme combatiente en la defensa de nuestro pueblo, de nuestra dignidad, de nuestra heroicidad, herederos de Bolívar y de nuestros héroes y heroínas. Frente al bloqueo criminal, frente al bloqueo criminal, el presidente Nicolás Maduro creó un gran sistema de protección social, el sistema patria, para todos los venezolanos y para todas las venezolanas, pero también para la protección del pueblo de Miranda. Frente al sabotaje eléctrico, frente al sabotaje al sistema de distribución de agua, nosotros no nos fuimos a Bogotá, a Miami, a Madrid. Nosotros nos quedamos con el pueblo y aquí se quedó Héctor Rodríguez junto al pueblo, luchando con el pueblo por su felicidad, por su bienestar. Y hoy Miranda, hay que decirlo, es un Estado potencia económica. Fue Héctor Rodríguez el primer gobernador que impulsó la exportación de chocolate para el mundo, el chocolate de Miranda para el mundo, para sentirnos... Fue Héctor Rodríguez quien dio un reimpulso al parque industrial del Estado Miranda y dijo, Miranda potencia económica y le habló a todo el país. Héctor marcó pautas, dio ejemplo de cómo debe ser un gobernador, una gobernadora, pero lo hizo siempre y lo hace siempre junto al pueblo mirandino. Y aquí también salió las grandes alternativas de emprendimientos. Héctor siempre llegaba y llega con propuestas al Palacio de Miraflores y aquí llegó la propuesta de los emprendedores, de las emprendedoras para beneficiar a la familia mirandina. Y de allí se desarrollaron políticas directas desde el presidente Nicolás Maduro. Gracias Héctor por todo tu aporte a la gestión, siempre buscando la felicidad del pueblo de Miranda. Este domingo, lo hemos dicho, no será cualquier elección. Este domingo, Venezuela nuevamente, aquí hay acompañantes internacionales, saludo David, saludo a quienes han venido del mundo a acompañar este hermoso proceso argentino, Estados Unidos, Bolivia. Nosotros nuevamente daremos lección al mundo. Desde el Estado Miranda se concentró el núcleo más extremista, tenerlos de vuelta a la política para consolidar la democracia. Significará este 21 de noviembre cuando todos y todas salgamos a votar. Y salgamos a votar por las fuerzas bolivarianas, por las fuerzas patrióticas. Este 21 de noviembre no será un X que agarre una plaza y se autoproclama gobernador. no, lo elegirá la voluntad del pueblo venezolano, cada uno de ustedes, cada una de ustedes con su voto. Y ustedes saben en sus corazones porque todos lo sabemos, pero sobre todo ellos lo saben que le vamos a dar una paliza este 21 de noviembre. Lección democrática para que los imperios del mundo aprendan a respetar a Venezuela y cuantas veces sea necesario se lo haremos saber, se lo haremos entender. Esos poderes imperiales que avalaron a un muñeco, a un títere, a un fantoche para robarse los recursos de nuestro pueblo. Este 21 de noviembre nosotros le diremos al gobierno de Washington, a los europeos que se resisten 200 años después a que somos un país libre e independiente, le diremos seguimos por la senda de Bolívar, seguimos por la senda de Chávez defendiendo nuestra dignidad heroica y gloriosa como pueblo valiente. Así que 21 de noviembre saldremos todos a votar por nuestro sistema de igualdad, de justicia, de equidad. Chávez heredó el gran sistema para redistribuir la riqueza mientras los extremistas que acudieron a la violencia, a los golpes de Estado, a los intentos de magnicidio, a los intentos de invasión de nuestra patria que querían borrarse la constitución de un plumazo, nosotros estaremos acá con el legado de nuestro comandante Chávez haciendo valer el proyecto histórico de Simón Bolívar pero haciendo valer sobre todo nuestro proyecto de igualdad, de equidad y de justicia social que lo representan ustedes. Así que hermanos y hermanas de Miranda quería traerles un saludo de nuestro presidente Nicolás Maduro quería decirles estamos acá con Héctor, con Pepe, con nuestra gente que es la gente de ustedes porque son ustedes mismos quienes van a estar como siempre gobernando junto al pueblo y con el pueblo. Muchísimas gracias y a vencer compañeros, compañeras la victoria de Miranda está ya destinada, nada nos la arrebatará y nosotros diremos conformeza este 21 de noviembre gana Héctor Rodríguez en Miranda. Adelante compañeros. Claro que gana Héctor Rodríguez en Miranda apenas horas nos separan del triunfo que con organización, con pasión, con trabajo hemos ido labrando entre todas y entre todos. Ahora vamos a recibir en este escenario a un dirigente que ha tenido la responsabilidad de conducir distintos momentos comando de campaña. A un compañero jefe de estrategia electoral del comando de campaña Aristóbulo Isturi que sabe cómo construir victoria. Vamos a recibir en esta tarima a un hijo de mártir, a un extraordinario revolucionario, a Jorge Rodríguez Gómez. Miranda, 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 pueblo de mujeres valientes, de mujeres llenas de ternura. Yo pido un grito que sea un abrazo a nuestras mujeres de Miranda de Petare. Guerra de hombres libres como Ezequiel Zamora, como Ezequiel Zamora, como Ezequiel Aburós, como Francisco de Miranda. Pido también a esos hombres que aman la paz y por eso están con nuestros héroes de la paz. A esos hombres de trabajo, de sonero, del día a día para construir el futuro de sus hijas y de sus hijos. Yo pido un grito, un aplauso y un abrazo para los hombres de Petare, los hombres de Miranda que están hoy aquí. Como que nos ganaron las mujeres. vamos a la revancha a las mujeres de Petare de Miranda. Los hombres de Miranda. Los hombres de Miranda van a tener que conformarse con luchar por el segundo lugar. Igual que esos violentos, que esos amantes de la guerra, que esos que se compraron mansiones en Miami, en Bogotá, en Madrid, que esos que pidieron que se bloqueara nuestras costas para que no entraran la comida, para que no entraran los medicamentos, para que no pudiéramos traer la gasolina. Esos que llenaron de violencia y muerte las calles de Petare, las calles del este de los municipios urbanos de Miranda. Y que ahora se han lavado la cara y con profundo descaro vienen aquí después de matarse entre ellos luchando por una botella vacía, pero vienen aquí a creer que el pueblo de Miranda es pendejo y a pedirle el voto al pueblo de Miranda. Pues bien, este domingo 21 de noviembre van a recibir la elección de su vida y el pueblo de Miranda va a elegir a mi hermano Héctor Rodríguez, gobernador, reelecto del Estado de Miranda. y va a elegir a mi hermano Pepe Rangel, alcalde del municipio Sucre y va a elegir a mujeres y hombres de 21 municipios que se patearon la calle, que aguantaron la hora dura, que estuvieron junto al pueblo, luchando junto al pueblo, que no se fueron para Miami, que no se fueron para Washington, que no se le arrodillaron a nadie, porque las mirandinas y los mirandinos no se le arrodillan a nadie, son libres, valientes, soberanos, independientes. yo quizá no sepa tanto de psiquiatría, pero de elecciones se anoten por allí, es imposible que nos arrebaten la derrota, el domingo gana Héctor Rodríguez la gobernación del Estado de Miranda, es completamente imposible, y ellos ya lo saben, y ya están buscando las mentiras, y ya están buscando a sus dueños en el extranjero, para que le laven la cara, para que le saquen las patas del barro, aprendan a ser decentes, aprendan a ser medianamente dignos, y digan que van a reconocer que mi hermano los va a revolcar el próximo domingo 21 de noviembre, porque los va a revolcar, anótenlo, puede ser que no sepan mucho de psiquiatría, pero de elecciones y de votos y Héctor les va a echar una revolcada que la van a recordar el resto de su vida. hermanas, hermanos, a estas alturas de nuestras vidas, a estas alturas del momento de la historia de Venezuela, uno ve un poco hacia atrás y piensa que fue un pasado muy lejano aquel donde esos jefes del odio quemaban gente viva que tenía tu color de piel negra o el tuyo, hermano, quemaban gente viva porque parecían chavistas. Ese momento en que cerraban las calles, en que no dejaban que las empresas abrieran, parece cosa del pasado porque aquí vino Héctor Rodríguez y trajo la paz y trajo la seguridad y trajo el orden para que el pueblo mirandino pudiera desarrollar su vida plena sin ningún tipo de temores, sin ningún tipo de obstáculos. Créanme porque lo conozco, porque es mi hermano de verdad que no hay persona que esté todo el tiempo pendiente más de Miranda que Héctor Rodríguez Castro. No hay persona que esté más pendiente de nuevas ideas de emprendimiento, de desarrollo del parque industrial, de la industria farmacéutica de Guarenas Guatírez, de la seguridad, de comprar patrullas, de comprar vehículos de transporte público, que esté pendiente de la papa, que esté pendiente del agua. No hay persona que esté más pendiente de Miranda que Héctor Rodríguez Castro. y yo estuve el día que presentó su programa de gobierno y vi que fue un programa de gobierno redactado por ustedes, mujeres y hombres de petares, mujeres y hombres de Miranda. y si Héctor Rodríguez les dijo en ese inicio de campaña que en Miranda resolveremos junto a nuestro presidente Nicolás Maduro el problema del agua, anótenlo, júrenlo, se resolverá el problema del agua en el Estado de Miranda. y si Héctor Rodríguez les dijo que vamos al futuro, que vamos a nuevos emprendimientos y que vamos a la construcción junto al pueblo de la prosperidad, créanme que eso así va a ser. la hora más dura ya pasó y no pudieron con nosotros. Las agresiones más graves ya las infringieron y no pudieron con nosotros, resistimos, les ganamos, los derrotamos y la prueba de esa derrota es el certificado de defunción de la derecha violenta aquí en Miranda ocurrirá este próximo domingo cuando hacia las 8 de la noche se proclame a Héctor Rodríguez Castro como gobernador de este Estado, a Pepe Rangel como alcalde de Petare y a los 21 alcaldes revolucionarios y revolucionarias. Queridas hermanas, queridos hermanos, yo conozco a Héctor desde el año 2007 cuando aparecieron unos muchachos allá en la Asamblea Nacional con un verbo encendido pero sobre todo con una palabra de futuro y desde ese exacto día cuando en la noche nos encontramos en la madrugada en el Palacio de Miraflores con el Comandante Chávez y el Comandante Chávez le dijo ustedes son mis hijos los hijos que he encontrado en esta revolución desde ese día no ha pasado un solo día en que yo no haya hablado con Héctor en que no hayamos conversado de las vicisitudes de la vida en que no estemos pendientes el uno del otro cuando digo que es mi hermano lo digo desde lo más profundo de mi corazón cuando digo que el presidente Nicolás Maduro lo quiere como un hijo lo digo desde lo más profundo de mi corazón porque lo he visto y cuando les digo que acompañen a mi hermano como en aquel verso de Julio Cortázar yo tuve un hermano no nos vimos nunca pero no importaba en el verso de Cortázar al Che Guevara yo aquí digo les digo ustedes hermanas y hermanos en Miranda yo tengo un hermano yo tengo un hermano que les muestra el futuro yo tengo un hermano que jamás lo dejará solos yo tengo un hermano del que tengo ahora el profundo orgullo de presentárselo a ustedes mi hermano Héctor Rodríguez Gobernador Venezuela Venezuela tiene con qué porque es un país bendecido Venezuela tiene con qué porque juntos lo construimos la victoria viene otra vez para darle al pueblo felicidad porque ante las amenazas buenas tardes Miranda buenas tardes petales saludo a toda la juventud de Miranda a todas las mujeres a todo el pueblo trabajador saludo muy especial a los invitados e invitadas internacionales que nos acompañan vaya nuestro abrazo chavista bolivariano a los pueblos del mundo quiero mandarles un abrazo lleno de cariño desde acá desde la redoma de Petare aquí a nuestra espalda está el Cristo de Petare quisimos hacer el cierre de campaña justamente en el mismo lugar donde hace cuatro años cerramos mirando al futuro hace cuatro años esta redoma de Petare era epicentro de lo que era Miranda esta redoma de Petare era una montaña de basura esta redoma de Petare era epicentro de los homicidios de los secuestros era Miranda sin duda alguna el estado del odio del racismo de la violencia ellos que gobernaron el estado Miranda durante mucho tiempo no la gobernaron para ti mujer que me escucha joven que me escucha no la gobernaron para el pueblo de Barlovento ni de los valles del Tui ni de los altos mirandinos ni de Guarenas guatire ni del área metropolitana ellos ellos entendían Miranda entendían Sucre entendían Petare como una herramienta para hacer daño porque creían que haciendo daño podían llegar a Miraflores y llenaron llenaron estas calles de odio de basura llenaron estas calles de maldad de terrorismo incendiaron las calles de Miranda pusieron guayas de postes a postes para que nuestros motorizados se degollaran fueron capaces de quemar viva 20 personas no por su color de franela no por su ideología política era por racismo era por su color de piel por eso me llena de orgullo me llena de alegría estar cuatro años después en una Miranda en un Petare en una Redoma completamente transformada lo que antes era un basurero lo que antes era violencia lo que antes era odio ahora es un parque infantil ahora es alegría ahora es esperanza hemos atravesado queridas compañeras y compañeros y quiero darle un abrazo especial a las jefas de calle de comunidad de VCH hemos atravesado gracias a ustedes las tormentas más duras nos tocó gobernar el estado más violento del país nos tocó gobernarlo en los tiempos más difíciles por el bloqueo por las sanciones nos tocó gobernarlo en el medio de la pandemia y mientras ellos se fueron mientras ellos pidieron bloqueo y sanciones mientras ellos no estuvieron dándole la cara a su pueblo nosotras nosotros los jefes y jefas de calle de comunidad de VCH el pueblo chavista le puso el pecho a la tormenta le puso el pecho a los problemas ellos creían que nos íbamos a rendir ellos creían que iban a poner a este pueblo de rodillas y a pocos días de las elecciones cuando se dieron cuenta de que este pueblo no se rinde de que este pueblo es un pueblo cimarrón de que este es un pueblo valiente de que este es un pueblo que jamás va a entregar su soberanía regresaron se bajaron del avión y empezaron a recorrer nuestras calles comunidades criticando prometiendo yo les voy a decir algo el simple hecho de que hayan regresado con el rabo entre las piernas el simple hecho de que estén participando en las elecciones es una victoria del pueblo es una victoria del chavismo es una victoria de cada jefa de calle de comunidad que con su trabajo su terquedad su resistencia los obligó a abandonar la agenda de la guarimba del secuestro del golpe de estado de la intervención ya pase lo que pase el domingo ha ganado el chavismo ha ganado la soberanía ha ganado la patria y ha ganado porque resistimos ha ganado porque fuimos capaces de bajar los homicidios los secuestros ha ganado el chavismo porque fuimos capaces de parar el odio el racismo la violencia ha ganado el chavismo porque en la pandemia nos pusimos el tapabocas como se lo puso el cristo de petare oramos a nuestro dios prendimos vela a nuestro santo y todos repetimos lo mismo dios cuida hermanos pero este pueblo chavista se tiene que ir a la calle a cuidar a nuestra familia a proteger a la familia a desinfectar a hacer casa por casa a hacer vacunación y gracias a ese esfuerzo compañera hoy Miranda tiene más de un millón ochocientos mil personas vacunadas gracias a ese esfuerzo hemos logrado cuidar a nuestra familia muchos de ustedes muchos de nosotros nos enfermamos pero no nos tembló el pulso cuando nos curamos para volver a ir a la calle a cuidar y a proteger a nuestro pueblo ahora vienen cuatro años más cuatro años donde tenemos grandes retos el primer reto es que no podemos retroceder no podemos permitir que a Miranda que a la redoma de Petare regrese el basurero no podemos permitir que regrese el odio el racismo la guarimba no podemos permitir que regresen los homicidios los secuestros los chavistas las chavistas tenemos que seguir garantizando la paz en Miranda y viendo como en estos días entre ellos mismos se están peleando lo digo con absoluta certeza el único liderazgo capaz de garantizar la paz capaz de gobernar para todas y todos es el liderazgo del chavismo somos nosotros somos los jefes de calle de comunidad de VCH no es una palabra de promesa es un hecho real lo hemos demostrado durante estos cuatro años hemos trabajado sin descanso para todas y todos pero no se trata solamente de resguardar lo que hemos logrado tenemos que ir por más tenemos que seguir mejorando la seguridad mejorando la policía no solamente en cantidad sino en calidad tenemos que tener una policía que nos cuide y no que nos matraquee en la calle tenemos que ir por más en la economía y seguir levantando nuestra agricultura y la producción y exportación de flores de papa de café en los altos mirandinos la producción de cacao en barlovento la producción de algodón de maní en los valles del tuy seguir levantando nuestra industria aquí en el área metropolitana en Guarenas Guatir en los altos mirandinos seguir apoyando a los emprendedores para seguir generando empleo prosperidad para seguir recuperando nuestra economía para seguir recuperando el ingreso de nuestra familia esta situación que nos ha generado el bloqueo y las sanciones la vamos a superar con nuestras propias manos la vamos a superar trabajando la vamos a superar produciendo pero también queridas hermanas y hermanos tenemos que recuperar la calidad de vida que perdimos por el bloqueo y las sanciones por eso así como hace cuatro años acá en la redoma de Petare les dije que si yo ganaba la prioridad iba a ser la seguridad que si yo ganaba íbamos a bajar los secuestros y los homicidios y hoy con orgullo les digo les cumplí hoy también les digo que cuando ganemos el domingo los próximos cuatro años tenemos que trabajar intensamente por recuperar la calidad de vida de nuestra familia tenemos que lograr recuperar los servicios públicos tenemos que lograr que el agua llegue todos los días a todas las casas por tubería que es fácil no no lo es pero tampoco lo era bajar los secuestros tampoco lo era bajar los homicidios tampoco lo era vacunar a todo el pueblo pero todas y todos ustedes véanse la cara todos nosotros trabajamos intensamente unidos organizados y lo logramos vacunamos a nuestro pueblo bajamos los secuestros bajamos los homicidios por eso les digo si trabajamos unidos si trabajamos organizados también vamos a recuperar la prosperidad económica y todos los servicios públicos vamos a recuperar la calidad de vida que logramos con Chávez hemos hecho una campaña hermosa yo quiero agradecerle a cada jefa de calle y de comunidad que me llevó a su calle que me acompañó a visitar a más de dos mil familias agradecerle a todas las familias que abrieron las puertas de su hogar que me hablaron que me dieron su bendición que me dieron su consejo que me dieron su crítica quiero decirle a todas las familias de Miranda que esta campaña me ha enseñado mucho me ha hecho crecer como ser humano como político y sepan que he escuchado con paciencia con dedicación cada uno de las críticas los aportes que ustedes me han dado tengan la certeza que vamos a corregir todo lo que tengamos que corregir que vamos a cambiar todo lo que tengamos que cambiar y que vamos a consolidar todo lo que ustedes han dicho que también hemos hecho bien ha sido una campaña hermosa ustedes se han desplegado en las 30 mil calles de Miranda cada jefa de calle ha armado su comando de campaña de cuatro movilizadores esos más de 100 mil movilizadores han organizado su uno por diez y en el corte de anoche escuchenme bien solamente en el uno por diez de los jefes de calle sin contar el de los movimientos sociales tenemos más de 700 mil personas organizadas esos uno por diez los hemos auditado los hemos chequeado y todo indica como pareciera que va a suceder que este domingo el chavismo va a tener en Miranda la victoria más grande que haya tenido en su historia como ustedes saben y le pido permiso al chavismo le pido permiso para lo que voy a decir como ustedes saben el liderazgo de la oposición anda peleado entre ellos yo entré Jorge a muchas casas varias de las casas en las que entré eran familias de oposición y escuché de manera repetida Jorge familias de oposición decirme que les daba vergüenza la pelea que había entre el liderazgo de la oposición y me decían Héctor Venezuela no necesita un liderazgo para perder el tiempo peleando Venezuela necesita un liderazgo que una que convoque que gobierne con todos y para todos por eso me atrevo hoy a decirle a todos los vecinos a los vecinos chavistas a los opositores a los independientes ustedes me han visto trabajar nos han visto trabajar nos han visto ponerle el pecho a la seguridad nos han visto ponerle el pecho al gas nos han visto ponerle el pecho a la pandemia yo le pido a toda Miranda independientemente de su posición política les pido un voto de confianza les pido que voten por Héctor Rodríguez porque si ustedes votan por Héctor Rodríguez tengan la certeza que van a estar votando por la paz tengan la certeza que van a estar votando por un gobernador que no va a perder el tiempo en peleadera que se va a dedicar a mejorar la economía a mejorar la industria a generar puestos de trabajo a garantizar la paz tengan la certeza que me voy a dedicar en cuerpo y alma a mejorar tu calidad de vida a mejorar los servicios públicos el transporte la electricidad el agua yo no voy a utilizar la gobernación de Miranda para pelear o perder el tiempo yo seré un gobernador a tiempo completo para mejorar la vida de los mirandinos por eso le pido a todas y a todos que voten por Héctor Rodríguez quedan apenas tres días para las elecciones a todos a todos ustedes a seguir afinando visiten mañana a cada uno de los que tienen en el uno por diez aseguren todos uno por diez monten mañana viernes y sábado la movilización que no falle nada en la movilización y desde muy temprano el domingo salgamos a votar salgamos a movilizar esas más de 700 mil personas que no falte ni un testigo en ninguna mesa electoral yo les garantizo querido pueblo de Petare querido pueblo de Miranda primero les agradezco tanto trabajo tanto esfuerzo les agradezco porque atravesamos grandes tormentas pero escuchenme bien lo que les voy a decir se los digo con el Cristo de Petare a mi espalda vienen tiempos buenos para Miranda vienen tiempos buenos para Venezuela Dios mediante que Dios bendiga Miranda que Dios bendiga Venezuela venceremos